Música Cerca de las montañas y en el altiplano, se asentaron pueblos y civilizaciones que alcanzaron un notable desarrollo tecnológico y cultural. Las investigaciones realizadas en Vizcachani muestran que entre 26.000 y 14.000 años antes de nuestra era, existía el lago Minchin, que dio origen a los salares de Uyuni, y el lago Poopo. Alrededor de estos lagos se asentaron culturas descendientes de los chulpas, como los urus. En esa región se habría desarrollado posteriormente la cultura huancarani. Después, emergió la cultura chiripa en las costas del lago Titicaca. Los aymaras heredaron el conocimiento y tradición de las antiguas culturas andinas. Aproximadamente 2.700 años antes de la era presente, comenzó el desarrollo de Tiwanaku. Después de su derrumbe, surgieron la cultura mollo, los señoríos aymaras, pacajes, lupacas o masuyus, entre otros, que precedieron a la emergencia del Incario, que en menos de tres siglos se erigió como el gran imperio del Tahuantinsuyo, cuya lengua era el Quechua, abarcando desde el norte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!